Ok, ustedes lo que querían era alborotarse, me quito la camisa y vamos a saltar. ¿Qué como? ¡Para arriba Argentina! Y a quien le canta, pa' más gente, y a quien le canta, pa' más gente, y a quien le canta, pa' más gente. Yo me voy para la encha tierra de la libertad, donde se mantiene fuerte la cultura de África. Y a quien le canta, pa' más gente, y a quien le canta, pa' más gente. Y a quien le chitia, ubalote, bokele, brunda, cuna, de bencon, biogo. Y a quien le canta, pa' más gente, y a quien le canta, pa' más gente. ¡Arriba Argentina! ¡Para arriba Argentina! Y a quien le canta, pa' más gente. Y a quien le canta, pa' más gente, y a quien le canta, pa' más gente. Patata nos enseñó nuestro valor cultural, cuidémoslo con amor, que no se vaya a acabar. Y a quien le canta, pa' más gente. 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 PASирam a gente. Patata nos enseño muyilly. Contala,깐 a quien le canta, y a quien le canta, y a quien le canta, y a quien le canta. ¡PAS money! Oye fama gente. Patata nos enseño. Toma que él, fama gente. Y a quien le canta. Patata nos ovena. Patata nos vemos muerto lifted. Patata nos vemos muerto de los mazans, y a gente. Patata nos vemos muerto de Amar screens. Y a quien le canta día, guapas новые momentosенные maldad accidentales. Una batalla teniente pa' bebé Pa' que mi gente baile ahora al ritmo de este bebé Ahora te concentrando, no te confondemos Una batalla teniente pa' bebé Pa' que mi gente baile ahora al ritmo de este bebé Soma no, eh, soma no, eh, eh, soma no, 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 jaja ¿Dónde está el que no lo veo? Andrés en la guitarra Una batalla de mi hija pa' beber Para mi gente baila ahora Al ritmo del TV Para tanto del tambor Lo tocó con emoción Y ya en todo mi sope Lo llamó su corazón Para tanto del tambor Lo tocó con emoción Y ya en todo mi sope Lo llamó su corazón Desde la República de Guapicauca El Rey de la Marimba Quique Desde Timbiquí, Cauca Pablachi en la percusión Y el hermano mayor Julito Mancilla en la batería El Cholito en la tambora Etiel Alegría Y desde Cali, Valle En la guitarra Andrés Pinzón En los teclados Desde Cali, Cristian Salgado Por favor Por favor Si me colaboran Quiero decirles Antes que empiece la euforia Que este señor Que es nuestro sensei El de todos nosotros El que tiene toda la experiencia En esta música que hacemos Va a estar dando un taller El 14 ¿De dónde maestro? Ah bueno Ahí en la página De herencia de Timbiquí Se fijan Va a estar dando un taller Interesantísimo Sobre el bajo En la música del Pacífico Julio Sánchez Es siempre para mí Un motivo de orgullo Presentar a este personaje Un hombre al que admiro mucho Un super cantante De esos cantantes Que uno no tiene que hablar Porque ellos cantan William Angulo Desde Timbiquí Muchísimas gracias Maestro Beckner Les quiero presentar A uno de los fundadores Del grupo Julio Mancilla Y este señor Son los dos fundadores Que quedan De la agrupación Esta persona Es el que compone La mayoría de las canciones Del grupo Canta Y además Es el que más batalla Cuando hay momentos difíciles Con la agrupación Para ustedes Beckner Vázquez Muchas gracias Y les traigo A este señor Desde la tierra del huevo San Pedro Valle Cali, Colombia Alrededores El maestro Harlinson Lozano En el saxofón Y me ayuda Con este señor Que está a cargo De la banda hoy Aquí en la escena Con su trompeta Él es el director Del grupo En este momento Él es Él es La persona Que Primero creyó En este proyecto Del pacífico Cuando llegamos A la ciudad de Cali Para ustedes Omar Julián Trujillo En la trompeta Vamos para arriba Argentina Saltando Una botella Tiene que pa' beber Pa' que mi gente Baile ahora Al ritmo de este bebé Pa' más gente Patata toca el tambor La toco con emoción Pa' más gente Una botella Tiene que pa' beber Pa' más gente Pa' que mi gente Baile ahora Al ritmo de este bebé Pa' más gente Patata toca el tambor La toco con emoción Pa' más gente Y tanto lo quiso ver Lo llamó su corazón Sigue la rumbe en Argentina Exactista Crack Y tayas Un momento Un momento Estvenido